Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, mi nombre es Alma y un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a comenzar la lectura de hoy con este oráculo de las energías. Vamos a ver cómo están las energías. Bueno, aquí nos está saliendo el sanador de todos los tiempos. Tienes contigo un maestro, un guía espiritual, un ser de luz que te acompaña, pero puede que tú todavía las señales no las has percibido, no te has dado cuenta, ¿eh? Pero está contigo. Tienes una energía de sanación contigo que te rodea. Empieza a apreciar lo que tienes y apreciar las señales. Sé más consciente de esa energía que te está acompañando. Y aquí te lo vuelven a decir también, esta energía de apreciación. Que aprecies lo poco o lo mucho que tienes. Porque cuando apreciamos, agradecemos y valoramos lo que tenemos, nos van a llegar más cosas por las cuales estar agradecido. Agradecido. Acuérdate de lo que te digo. Estas dos energías son dos energías maravillosas. Bueno, deciros una cosa, porque muchos me preguntáis que no encontráis el curso de los ángeles. El curso de los ángeles, que es gratis, sale al final del vídeo. Al final del vídeo, sale una pantalla, que es el curso de los ángeles. Entrar en esa pantalla que os sale al final, y ahí tenéis los cursos gratis del vídeo de los ángeles. Cómo comunicaros con los ángeles, cómo hablar con ellos, cómo hacer vuestro pedido, ¿vale? Bueno, quédate unos minutos en silencio, formula tu pregunta, por si esta lectura puede darte algún tipo de respuesta. Bueno, vamos a ver. No empezamos muy bien, que digamos. Tema laboral. En el tema laboral, tú tienes una desilusión, tú tienes un desengaño, tú tienes algo que te está pasando en tu puesto de trabajo, o te va a pasar. Esto es algo como que está pasando, ¿eh? Como que está pasando en estos momentos, hay una traición, un desengaño de alguien que tú confiabas. O es un superior, un jefe, o unos compañeros, pero esto es algo que está pasando en estos momentos, ¿eh? Por lo tanto, es como que ilusiones o esperanzas que tú tenías por conseguir algo, o un puesto de trabajo o algo, eso es como que se viene abajo, como que se viene abajo, ¿eh? Y aquí esta carta nos está hablando de que muchos decidís cambiar, marchar, y buscar otros horizontes, otras metas, otros objetivos, o salir de donde estáis, o empezar a mirar otras posibilidades y otro rumbo. O sea, aquí es como que nos está hablando de un cambio de rumbo. Algunos vienen cambios, vienen cambios en el tema laboral, viene el comienzo de un nuevo negocio. Aquí nos está hablando de una asociación, te asocias con alguien, con otras personas, que tú ya conoces, ¿eh? Y viene ese cambio, viene ese nuevo negocio. Te lo vas a pensar, ¿eh? Te lo vas a pensar, te va a costar tomar la decisión, es como que te vas a tomar tu tiempo, pero no te dediques a pensártelo mucho, ¿eh? Porque yo siempre digo parálisis por análisis. Cuando pensamos y analizamos tanto las situaciones, nos quedamos paralizados, como que damos un paso hacia atrás. En vez de ir hacia adelante, damos un paso para detrás. Así que hay un poco de pararse en marcha. Vendrán momentos de recuperación económica y de ahorro. Aquí te están hablando también que cuides ese dinero que va a llegar, ¿eh? Que lo cuides. Vamos a continuar. Vamos a ver con las personas que estáis en estos momentos en una relación de pareja. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué energía predomina en la relación de pareja. Mira. Esta energía nos va a aclarar algunos puntos. Es una energía de victoria. Ahora vemos cómo es esto. Tú estás pasando por un mal momento. Tan malo es tu momento como que estás pensando, pensando, ¿eh? En abandonar la relación, en buscar otros horizontes, en salir o en viajar o ir a otro lugar, a otra parte. ¿Cómo te encuentras en esta relación? Pues un poco que no ves la salida, no ves que avance, no ves que evolucione. No ves cómo que la relación se esté dando como a ti te gustaría que se diese. Entonces, tú estás en un momento de apatía en la relación, porque no ves, no la ves, no ves que la relación avance. ¿Qué te toca plantar cara a la situación? Te toca aclarar algunos puntos de vista, aclarar algunos malestares que tienes, aclarar alguna situación que estáis viviendo en conjunto con la pareja. Te toca hablar, te toca comunicarte, y con mucha claridad, como digo yo, sin pelos en la lengua. En esta relación hay como muchas personas, es como que hay terceras personas. Con esto no quiero decir que sea una infidelidad o que haya otra persona, un amante, un amante. No, no, puede que sea terceras personas, incluso familia, que estén fastidiando la relación. Tú tienes mucha carga, tú te encuentras con una carga muy pesada, que no sabes qué hacer con esta carga. Con una carga que te han impuesto, una carga que no es tuya y que te ha tocado a ti. Puede que tengas que delegar en esta carga. Pero al final, mira qué energía, en el momento que tú te comuniques, comuniques tu malestar, aclares la situación, aclares algunos puntos de vista que tienes que aclarar, porque cada persona estará viviendo una situación completamente diferente, tendrás la victoria. Habrá triunfo en el hogar, en la casa, en la familia, en el amor, en la pareja. Pero, te toca aclarar esta situación. Y ahora vamos a ver, para las personas que no tenéis buena relación, que estáis solos, que estáis solas. Igualmente, vamos a ver qué energía está acompañándote. ¿Qué energía es la que te acompaña? Mira, 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 antes de hacerte la lectura de estas cartas, mira qué energía. Se abren las puertas del amor. Es que se están abriendo. Esta es la energía que te rodea. Aprovechala, no la dejes escapar, porque aquí está claro. Bueno, sueños que se hacen realidad, objetivos que cumples, metas que cumples, y sueños que se hacen realidad. Aquí nos está hablando de alguien que llega a tu vida. Esta persona viene. No es nadie del pasado, ¿eh? No es nadie del pasado. Una relación, ¿eh? Llega a tu vida. Y además, esta energía, es como que estás preparado, estás preparado con la energía, las puertas del amor abiertas, ¿eh? Aunque te parezca que tu vida está estancada, que no se mueve, que no llega, ese príncipe, esa princesa, ¿eh? Tú ahora tienes esa percepción que tu vida está estancada, que todo está parado. Es tu apreciación también, porque no va a ser así, ¿eh? No va a ser así. Vienen esos cambios. Sí que es verdad que está paralizado, que ha estado paralizado, pero entras en un nuevo ciclo, una dinámica, donde se te va a dar el amor, donde se te va a dar el dinero, donde se te va a dar el trabajo. Un nuevo ciclo. Porque además, el amor es el motor que mueve el mundo. No lo olvides. No lo olvides. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya aclarado alguna duda. No te olvides suscribirte. Muchas gracias por vuestros comentarios. Y feliz día.